Hola amigos, tendremos un espectáculo maravilloso de la naturaleza en diciembre, el florecimiento de los guayacanes, para lo cual estaremos un día completo para visitar Mangaurco, baños del Inca, piscinas naturales de Pindal, incluida la alimentación. Escríbenos o llámanos al 099-046-3319. Badel Sol Tour, tu operadora de turismo. El que no conoce Loja, no conoce mi país. Y recuerda que viajar es soñar. ¡Gracias!